Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a hablar de todo lo que es verdad y lo que no del sexto capítulo de la segunda temporada de Narcos México, donde te contaré sobre la relación entre los hermanos Carlos y Raúl con Juan N. Guerra, y te hablaré sobre la personalidad de este personaje que ves en tu pantalla, y te diré cómo fue realmente el último de sus días. Si no te quieres perder ningún detalle acerca de todo esto, quédate conmigo hasta el final. Comenzamos. Al comienzo del capítulo podemos ver una escena donde dos niños están jugando y ocurre un altercado con la doméstica. No voy a profundizar mucho en este hecho, pero todo lo que ocurre en esta escena es totalmente cierto. El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 1951. Carlos S. de 4 años, Raúl S. de 5 años y un amiguito de ellos de 8 años fueron los protagonistas de la escena. Los niños se encontraban jugando a los soldados y la doméstica que los cuidaba era una joven de 12 años de origen indígena llamada Manuela, quien tuvo el mismo destino que podemos ver en el capítulo. Cuando la segunda doméstica se percató de lo que había ocurrido, le pidió explicaciones a los niños, quienes como podemos ver en el episodio, confundidos y llenos de satisfacción, le contaron lo que habían hecho. Al minuto 2, Félix Gallardo se encuentra en la casa de Raúl S. y observa una fotografía donde aparece él junto a su hermano y Juan N. Guerra. Luego, al minuto 7, Raúl le dice a Gallardo que Don Juan siempre ha sido muy cercano a su familia y que sería una pena que algo malo le pasara. El padre de Raúl S. y Carlos S., llamado Raúl Lozano, tenía una estrecha relación con el padrino de Matamoros y lo visitaba con frecuencia en el restaurante Piedras Negras, propiedad de Don Juan. Cuando Don Juan dejó a su sobrino, Juan Ábrego, encargado del negocio, éste se asoció con Carrillo Fuentes en el envío de mercancía y ambos gozaban de la protección de Carlos y Raúl. Al minuto 10, podemos ver esta escena del cochi, la cual no voy a describir. Según James Quikendall, en su libro, cuenta que el cochi tenía problemas con uno de sus competidores, llamado Braulio, y en una oportunidad, levantó a varios de sus hombres y les propició el mismo destino que se nos muestra en esta escena del capítulo. Al minuto 21, Amado Carrillo Fuentes está comprando unos aviones. Aunque esto aún no ocurre en Narcos México y lo más seguro es que ocurra en la próxima temporada, Amado Carrillo obtuvo el apodo de El Señor de los Cielos. Esto debido a la increíble flota de aviones que poseía para mover la mercancía. Según la agencia de las tres letras, Amado compró esta flota de aviones en Francia y los voló a México, los cuales incluían algunos Boeing 727, a los cuales les quitaba el fuselaje, los asientos y todo lo necesario para poder transportar su preciado oro blanco. Para ampliar aún más su negocio, fundó en el año 1989 una empresa llamada Taxi Aéreo del Centro Norte, que incluía una flota de pequeños aviones. Así que esta escena es una introducción a lo que nos espera en la próxima temporada, donde seguramente veremos a Carrillo Fuentes junto a una increíble colección de aviones. Al minuto 42, podemos ver esta escena entre Ramón Arellano y El Cochiloco. Salcido Uceta, o como también era conocido, El Gallo de San Juan, es descrito por aquellos que lo conocieron como una persona amable y bondadosa, pero al mismo tiempo violenta con aquellos que según él lo merecían. Siempre ayudaba a la gente de escasos recursos, les construía viviendas y les regalaba alimentos, y nunca se negaba a ser padrino de graduación o de bautizo de aquellos que se lo pedían. En el año 1988, las autoridades se encontraban tras la pista del Cochiloco. Un general le pidió ayuda al entonces supervisor de la Operación Leyenda, Héctor Berreyes, para atraparlo. Berreyes aceptó colaborar y de inmediato contactó a uno de sus informantes, quien formaba parte del grupo de Gallardo y El Cochi. El sujeto contactó al Cochi y le dijo que necesitaba verlo en Mazatlán, pero el capo declinó la petición y le dijo que la reunión tendría que realizarse en Guadalajara. De esta forma, pactaron verse en el restaurante del Hotel Plaza del Sol a las 2 de la tarde. Llegado el día de la reunión, autoridades mexicanas junto a Berreyes y sus hombres se colocaron en sitios estratégicos y al informante le colocaron micrófonos para poder escuchar la conversación. El problema fue que El Cochi nunca llegó, sino que en su lugar envió a un representante, quien dijo que venía de parte de Salcido Uceta y de Félix Gallardo. El hombre pidió que le dieran a él la información, ya que El Cochi se encontraba en una fiesta en casa de Félix Gallardo. Inmediatamente, las autoridades entraron al restaurante y procedieron a detener al sujeto para averiguar todo lo que sabía sobre Gallardo y El Cochi. Luego de que el sujeto cantara todo lo que sabía, emprendieron la marcha hacia la casa del jefe de jefes, pero sin Berreyes y sus hombres, quienes no participaron en esta segunda acción. Al llegar a la casa, hubo un enfrentamiento entre los uniformados y la gente de Gallardo y El Cochi. Sin embargo, de acuerdo con la información que le dieron a Berreyes, ambos hombres lograron escapar. En el año siguiente, en 1989, Félix Gallardo sería capturado y para ese momento, El Cochi era el amo y señor de Sinaloa y contaba con el apoyo de Benjamín Arellano y de sus hermanos, quienes controlaban Tijuana. Por un par de años, El Cochi viviría tranquilamente, hasta el día 9 de octubre de 1991, día en que su luz se apagaría. Sobre lo que en realidad le ocurrió al Cochi hay diferentes versiones. Una de ellas es que Salsido Uceta interceptó en Colima un barco llamado Chingorazo, el cual transportaba 8 toneladas de mercancía que pertenecían a los de Medellín. El Cochi, sin ninguna clase de respeto, decidió tomar 4 de las 8 toneladas, lo cual enfureció por completo a los de Medellín, quienes no pasarían por alto semejante humillación. Así pues, el día 9 de octubre de 1991, El Cochi se encontraba en su auto, junto a su hombre de confianza y amigo Juan Lázaro Sauceda y una de sus hijas. El auto del Cochi fue interceptado por otros dos vehículos, del que se bajaron unos 8 hombres, quienes sin mediar palabras, sacaron sus cuernos de chivos y le propiciaron el mismo destino que se nos muestra en el capítulo. Un hecho curioso es que en todas las noticias acerca de este suceso, se dice que El Cochi estaba junto a su chofer, Juan Lázaro Sauceda. Lázaro Sauceda, quien corrió con la misma suerte que su amigo, no era su chofer, sino que como El Cochi no sabía manejar, siempre necesitaba a alguien de confianza que lo ayudara con esto. El Cochi y Sauceda se volvieron amigos inseparables desde que se conocieron, hasta el punto de que cuando iban en carretera, El Cochi solo dormía si era su amigo quien conducía. Otra de las versiones dice que un poco antes de la captura de Gallardo, este había designado al Cochi como jefe de la plaza de Tijuana junto a los hermanos Arellano y Javier Caropayán. Según el propio Chapo, los responsables fueron los hermanos Arellano quienes decidieron realizar esta acción para quedar como amos absolutos de Tijuana. Y con esto llegamos al final de este video, espero que te haya gustado y no olvides compartirlo en las redes sociales ya que me estarías ayudando muchísimo. Por mi parte me despido y nos vemos en el siguiente video con el capítulo número 7. Cuídense mucho, adiós.